En este vídeo resumen vamos a ver nuestro enfoque, nuestra elección a día de hoy para la mayoría de proyectos, que no quiere decir todos, a la hora de gestionar el error. Este es una combinación, ya lo adelantamos, de Result y Opcional. Pero para eso vamos paso por paso, vamos a aplicar primero que es Eider, qué diferencias tiene con Result y cómo queda el tingleado combinándolo con Opcional. Rafa, cuento. Vamos pasito a pasito y volvemos a nuestro querido caso de uso, de buscar post. Importante, en este momento lo que estamos haciendo es lanzar una excepción si no hay un post. No estamos devolviendo null si no lanzamos la excepción. Así que vamos a empezar a tipar este tipo de errores, porque ¿cuál es el problema que hemos visto con las excepciones? Que en ningún lado la estamos tipando. No sabemos que esto va a lanzar un producto que no existe error y queremos llegar a gestionar todos los errores que hayan. Recordemos, puesta en la misma página de TorMundo para poder seguir a continuación, estamos en el caso de uso de, oye, dame los detalles de un determinado post de un post. Perfecto. Este caso de uso es el que vemos en pantalla, que se apoya en un colaborador que es el repository que le inyectamos por constructor. Ahí vemos cómo colaboramos a la hora de obtener ese post. Estamos haciendo uso del this repository search. Este método nos va a devolver o bien un post o bien nulo. Esto es así porque queremos que el repositorio, decíamos en el curso de modelado del dominio, gestión de errores, y decíamos, oye, nos interesa que el repositorio esté abierto a la mayor posibilidad de casos, porque lo voy a utilizar desde, por ejemplo, un post finder, que en el caso de que el repositorio me devuelva nulo, yo lanzo la excepción como estamos haciendo aquí, y también lo voy a utilizar desde otros sitios donde, oye, si no está y me devuelve nulo, pues no pasa nada, no lanzo una excepción. Con lo cual, el repo me permite reutilizar ese único método search que tengo que implementar para luego darle el significado que yo quiera en las capas clientes de esta. Con lo cual, ya estamos aquí, en ese punto de partida todos junticos, de lanzar la excepción. A partir de aquí, ¿cómo lo vamos transformando? Vamos a empezar a modelar. Así que lo primero, vamos a modificar el tipo de retorno. En lugar de devolver esta promesa de post primitive, vamos a decirle qué casos de errores puede haber. Para esto vamos a usar either. Vamos a decirle, nos va a devolver la promesa, como era hasta ahora, de either de importante que el error de product 2 no existe o los post primitive. Either, antes hablamos de la cajita de maybe, en este caso, either es otra cajita que tiene dos compartimentos, izquierda y derecha. En la izquierda, por convención, se suelen poner los casos de error, porque en la derecha, en inglés, is right, es lo correcto, pues se ponen los casos de uso correctos, los valores de retorno correctos, en ese caso, post primitive. Entonces, ya con esto de aquí, lo bueno es que ya estamos ganando en la firma del método saber qué errores pueden producirse en nuestros casos. La cosa es que ya dejamos de lanzar excepciones para, en este caso, devolver aiders. En este caso, vamos a devolver un aider de izquierda, recordemos el caso donde puede haber errores, de que no existe este post. Y en el caso de que todo funcione bien, en lugar de devolver directamente el post.to primitive, devolvemos un aider de la derecha, del compartimento de todo guay, de post primitive. Importante cositas aquí. Primero, no nos hace falta cortar el flujo de ejecución. A diferencia del enfoque que veíamos antes, donde lo que hacíamos era un throw new, lanzábamos una excepción, estábamos cortando el flujo de ejecución y propagando esa excepción hasta el punto en el que alguien la controlase con un try-catch o directamente diéramos un 500 en el servidor de nuestra API HTTP, por ejemplo. En este caso, no nos hace falta cortar el flujo de ejecución ni instanciar una excepción, cosa que según qué ecosistema puede ser costoso hasta cierto punto, en el sentido de tener que hacer todo ese stack trace o lo que sea. Aquí, este new post doesn't exist error puede ser perfectamente un tipo, una clase plana, que sea un DTO, por así decirlo. Simplemente me sirva para transferir esos datos, pero apenas modele comportamiento, no herede de exception ni cualquier cosa similar y por lo tanto, además de no tener que cortar el flujo de ejecución, sí que gano el que esto es explícito y en el contrato lo tengo que poner, no es un comentario de esto, puede lanzar la excepción tal que está en el docblock del método, en este caso find, y se va a quedar desactualizado si alguien lanza o deja de lanzar esa excepción y no lo pone en el comentario. No, no, esto estábamos hablando de errores en tiempo de compilación, de decir, oye, pues si tú estás haciendo un left de post doesn't exist error y no has metido eso en el later, en la parte del left, pues esto en tiempo de compilación ya te va a petar, con lo cual el feedback loop que tenemos como desarrolladores y desarrolladoras es mucho más corto, mucho más rápido. Eso es algo deseable en tanto en cuanto va a mejorar la experiencia de desarrollo. Este tipo de beneficios son los beneficios a los que nos estamos acercando cuando estamos desarrollando con este enfoque que es más funcional, esto viene de la programación funcional, perfecto, pero no implica que a partir de este momento tengamos que hacer que toda nuestra base de código use todos los recursos de la programación funcional, sino que, oye, aquí esto es muy orientado a objetos, estamos colaborando entre clases y tal, pero esto nos gusta, pues nos lo traemos a nuestro lado. Totalmente importante para poder hacer esto, si tienes que tener un lenguaje que tenga genéricos, porque si no pierdes esta fuerza del tipado, y también importante que esto se combina muy bien con el opcional, en lugar de hacerlo de esta forma tan imperativa, si decimos, no, no, ahora no es el repositorio y nos devuelve un opcional de post, fijamos aquí el tipo de lo que nos devuelve, podemos hacer el fold, entonces es post.fold, si no hay nada, devuelvo aether de left, hay un error, y si hay algo, pues aether de right, aquí los primitivos. Recordemos, el opcional es esa cajita que contiene, de forma opcional, puede que esté o puede que no, ese post dentro de la cajita. Con el fold, ¿qué estamos haciendo? Pues con el fold estamos deshaciendo esa cajita, la estamos rompiendo, entonces es como, oye, ¿cómo la vas a romper? Pues, oye, si dentro de esa cajita no había nada, pues un left de error. Si por el contrario, dentro de esa cajita sí que había algo, pues nos vamos al segundo argumento que le estamos pasando a esa función fold, donde vemos que le estamos pasando a una función, es decir, oye, haz un mapeo de lo que hay dentro de esa cajita, coge ese post y transformalo en un aether right de los primitivos. Es el post primitiv que estamos viendo ahí como segundo tipo que le estamos pasando cuando definimos el tipo de retorno de nuestra función find. Entonces, al final, hemos deshecho esa cajita y ahora puede que tengamos o bien en el left de el aether un error, o bien en el right un post primitiv. Totalmente, entonces básicamente volvemos a hacer el dibujito de la cajita. El aether, ¿qué es? Es una cajita que tiene dos tipos. Por un lado tiene el tipo del error y por otro lado tiene el tipo del resultado, si todo va correcto. Esto se divide en dos compartimentos, la izquierda y la derecha. Izquierda, error, derecha, vamos a tener el valor en sí. Y esto también tiene una API que es muy similar a la de maybe. Podemos tener el get, que nos devuelve el valor que hay en la derecha. Podemos tener, por ejemplo, la pregunta de is right, ¿hay valor en la derecha? Sí, también existe el is left para ver si hay valor en la izquierda. Una pregunta, ¿qué pasa si yo llamo al get y en verdad no hay nada en la derecha? Pasa lo mismo que con el maybe, lanzo una excepción, porque aquí sí que ha pasado algo excepcional. Después hablaremos un poquito más de todo esto y un error. Por lo tanto, el método como el get no es algo que se suele utilizar. Serían métodos no seguros. Perfecto, más posible. Tenemos el map, que es igual que lo que veíamos antes, pero opera en el cajón de la derecha. Si hacemos un map, pues tenemos antes un post, lo podemos transformar pasándole nuestra función mapeadora a otro tipo de retorno. Pero los errores serían los mismos. Al final, como vemos, tanto en el caso del optional como en el caso del aider, la función map es como el happy path. Oye, si todo esto va bien, pues tú tira, tira, tira millas, tira millas. Correcto, y después tenemos el fault, que aquí en lugar de ser como era en el maybe, cuando está vacío y cuando hay algo a la derecha, puede ser on left, que puede estar vacío, pero puede también tener un tipo en otro momento. Y podemos transformar ese tipo en otro tipo de datos y en la derecha del cuarto de lo mismo. Aquí es importante, recordemos que el aider no nos obliga a que el error vaya a la izquierda y que el valor bueno vaya a la derecha. Podemos girarlo, pueden ser dos valores correctos, pueden ser dos errores, no te obliga a nada. Perfecto, entonces aquí tenemos ya lo que sería la API de aider, vamos a ir un pasito más allá y vamos a ver lo que decíamos antes en términos de result. Esto es otro tipo diferente, pero que es muy similar. Es muy similar, vamos a ver el cambio porque es muy sutil. Hemos movido de izquierda a derecha como se puede ver, pero eso no es porque ahora aquí en el left se entienda que hay una cosa ahí en el right. No, dejamos de hablar de izquierda y de derecha y empezamos a hablar de ok y de error. Ok, cuando todo ha ido bien, aquí vemos el método isOk también para preguntar si todo ha ido bien. Mapeamos, cuando mapeamos, mapeamos en el valor del ok y el fault tenemos onOk y onError. La otra diferencia aquí es que por defecto cuando definimos los tipos, a la izquierda el primer tipo ponemos el valor de retorno cuando todo correcto y en la derecha ponemos cuando ha habido un error. Para clarificar esto vamos a ver cómo se usa, que es con un ejemplo cómo nos podemos explicar mejor. Aquí vemos cómo queda la cosa con Result. Es tremendamente similar efectivamente a lo que veíamos antes con el Aether. Vemos que estamos en el tipo de retorno del Find y hacemos una Promise de Result y hemos invertido, como decíamos, los tipos de dentro. Ahora ya tenemos primeramente el happy path de, oye, pues primero que el resultado sea satisfactorio, pues va a devolver un post primitive. Y segundo, tenemos los errores. ¿Qué pasa si esto contuviera, oye, puede ir mal porque el post no exista o porque la base de datos está caída y no puede conectarme? En cada lenguaje se hace una forma diferente, pero por ejemplo con TypeScript, UnionType y le pongo post no existe error o pipe, user2 no existe. Y ya lo tenemos ahí. Y luego ya a nivel de contenido vemos cómo hacemos el fold de ese optional, exactamente igual porque el optional no ha cambiado, y vemos cómo dentro lo que estamos haciendo es un poco exacto entre lo mismo. Es lo mismo, lo que cambia es la semántica. Antes decíamos AetherLeft y AetherRight, ahora decimos Result.error y Result.ok. Depende que, esta es la semántica más para decirlo a lo RAS que pueda haber. En RAS es Result.error, entonces le hemos puesto error que queda mejor. Pero en Kotlin que te encuentra Success y Failure, así varían en lenguajes. Lo bueno, que con el Result nos forzamos a sí o sí que lo que esté dentro del punto error sea un error que extiende de error o domine error o lo que queramos. Mientras que con el Aether nadie te obligaba a esto. Vamos a ver en el siguiente vídeo detalles de implementación. Los esperamos a todos y todas en el curso de modelado del dominio, gestión de errores y excepciones. Vamos a ver, como decimos ahora, el detalle de implementación de cómo llevar esto a cabo en TypeScript o en otros lenguajes. Hasta ahora.